En los últimos días hemos sido testigos de estos denominados autolanzas, sí, son tipos que utilizando un vehículo prácticamente se cuelgan por las ventanas robando ya scooters y bicicletas en movimiento. Habíamos conocido un caso de bicicletas. Que nos sorprendió. Y parece que hay nuevos casos. Y se han ido sumando más casos, lamentablemente. Julia Ahumada tiene más detalles. Julia, adelante. Así es, ya por lo menos tenemos tres casos de estos autolanzas que muestran una perfección por lo menos al momento de robar estos vehículos, estas bicicletas en pleno movimiento a bordo de automóviles colgados desde las ventanas sin importar las consecuencias que pueda conllevar esto para las víctimas porque están en pleno movimiento transitando muchas veces por avenidas bastante concurridas principalmente en la comuna de Recoleta. Y registros que van apareciendo cada vez más en diferentes sectores pero principalmente en esta comuna, la comuna de Recoleta y que preocupa por supuesto a los vecinos del sector. Una situación que han ido llegando a través de nuestra línea de denuncia, a través vía WhatsApp de registros de cámaras de seguridad. El último de ellos muestra incluso el riesgo que corrió la víctima en esta ocasión. Ya que primero que nada él se movilizaba sin un casco, sin el equipo de protección apto por supuesto para transitar a bordo de esta bicicleta. Cuando bajo la modalidad que hemos visto ya en dos oportunidades antes, un vehículo se dan principalmente que transita a alta velocidad y que se acerca lo más pronto posible a estos vehículos, a estas bicicletas para así quitárselas inmediatamente y darse a la fuga. Dejando caer muchas veces a sus víctimas, incluso corriendo el riesgo de ser atropelladas. Por los mismos delincuentes o por vehículos que vienen desde la parte de atrás viendo justamente toda esta situación. Un registro que apareció durante las últimas horas y que muestra el riesgo que casi corre la víctima de este asalto. Y se suma a una segunda persona también a bordo de una bicicleta que en esta ocasión él venía bajando desde el Cerro San Cristóbal luego de realizar deportes justamente en este parque metropolitano. La misma modalidad. Un vehículo a muy alta velocidad, se acerca por lo menos dos personas desde la ventana y le quitan su bicicleta para darse a la fuga. No es el primer registro. Pero tenemos también el primero que ocurre en el sector de Avenida Zapadores, también en la comuna Recoleta. Esta vez es el robo de un scooter. Un caso que hemos seguido y que les hemos mostrado otra vez también de registros de cámaras de seguridad. De registros que captan los locales comerciales, viviendas que cuentan con estas cámaras y que muestran la astucia de estos delincuentes al momento de robar estos medios de transporte. Bastante ligero, sobre todo para tomarlos en movimiento y que no tienen ningún problema. De hecho, no tienen que ensayar porque llegan, quitan estas bicicletas y se dan rápidamente a la fuga como también ocurrió en el caso de este scooter. Provocándole algunas lesiones a sus víctimas que muchas veces terminan cayendo en la calzada y tienen que pararse lo más rápido posible ante la amenaza de ser atropellados por los delincuentes en este desplazamiento y también por otros vehículos. Una maniobra que se está instaurando y que está preocupando muchísimo a los conductores, a los ciclistas y por supuesto a las personas que transitan a bordo de scooters en diferentes sectores de la región metropolitana. Porque lamentablemente esta modalidad que se está haciendo popular puede masificarse aún más. Vamos a escuchar algunas declaraciones que se han entregado justamente sobre esta situación que ha ido apareciendo y que se ha ido anunciando reiteradas veces. Así que por lo menos ya tenemos tres registros de este tipo de robos bastante express y bastante peligrosos, sobre todo para la integridad de las víctimas. Vamos a revisar esas declaraciones. Se asoma tres cuartos de cuerpo afuera del auto, abraza al tipo, le toma el volante, le jala la bici cuando acelera el auto. La persona que va conduciendo la bicicleta se da unos mortales en el aire y después cae al suelo. Se ve como que el tipo cae como si fuera un superhéroe. Es ver a Spider-Man caer en una película de los Avengers. O sea, dos, tres vueltas y el tipo cae en una pose dramática, pero es porque si no hace eso se descoca, se rompe el cráneo. Si de verdad fue súper rápido, los tipos aceleraron el impulso de un auto, un tipo te tiene agarrado la bicicleta, tú no tienes cómo defenderte de eso. Es el mismo auto, la misma ropa, incluso llega a dar rabia, que es como que ellos tienen hasta la misma ropa para trabajar. Ah, esta es mi ropa para ir a robar el día de hoy. Escuchamos el testimonio de uno de los testigos de este último delito, que es la misma modalidad. El vehículo que transita a alta velocidad, estos dos sujetos por lo menos que se asoman por las ventanas de la parte derecha del vehículo y se acercan a las bicicletas para quitarles justamente su medio de transporte, poniendo en riesgo la integridad de las mismas víctimas. Como en este caso, justamente el conductor logró zafar, da unas vueltas, incluso sin protección, por lo cual finalmente logra zafar de ser atropellado. Una situación que preocupa a los ciclistas de la zona norte de la capital, por lo menos en los registros que ha ocurrido en la comuna de Recoleta. Tenemos algunas de sus declaraciones y, por supuesto, la preocupación que existe en diferentes sectores de esta comuna por esta nueva modalidad de asalto. Vamos a revisar esas declaraciones. De verdad, a mí me preocupa. De hecho, como que hoy venía pensando, como venirme en la ciclovía como más a la derecha, igual miedo. Ahora, yo creo que también depende de la bicicleta, porque obviamente ver las bicicletas que son caras. Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo con los ciclistas, sobre todo con el tema de que te quitan la bicicleta en marcha. Esa ya no se había visto nunca, creo yo. El descaro de la delincuencia yo creo que está tomando rivete histórico. Bien, insólito lo que estamos viendo. Ojalá ver qué medidas se pueden tomar para evitar este tipo de hechos. Julio, muchísimas gracias. Buenos días. Chao, buen día.